Bienvenidos a un nuevo resumen Pero antes un saludo muy especial para Matías Amudio, un nuevo integrante de nuestra pequeña familia Gracias por suscribirte Esta es la historia de Samantha que se acaba de despertar y se encuentra encerrada en un laberinto Su única pista para saber que está pasando ahí es un cubo de Rubik en forma de laberinto Así que se pone a descifrar el laberinto que tiene el cubo de Rubik Logra descifrarlo y se abre una pequeña puerta con una bolsa adentro que contiene una hamburguesa Así que se da cuenta que resolviendo los lados del cubo de Rubik le dan recompensas Ya que al resolver el segundo lado le apareció una cama Así que intenta resolver el otro lado del cubo de Rubik porque se está muriendo de sed Al no conseguirlo intenta buscar agua y lo único que encuentra es un inodoro lleno de agua sucia Pero la sed que siente es espantosa así que empieza a tomar agua del inodoro Al darse cuenta de lo que hizo arroja el Rubik con mucho coraje Pero se arrepiente del momento y corre a recogerlo porque sabe que esa es la única manera que tiene de salir de ahí El hombre que la secuestró al ver sus súplicas y su desesperación le dejó una botella de agua La mujer realmente no sabe cuánto tiempo ha pasado ahí Y al escuchar unas súplicas detrás de una puerta se asoma a ver qué es Al llegar a la puerta encuentra un papel con el código de la cerradura Samantha abre la puerta con mucho cuidado Dentro de la habitación se encuentra una chica con los ojos llenos de lágrimas Esta chica le dice a Samantha que el hombre que la secuestró a las dos le dijo que la matara Y que así él la dejaría a ella en libertad La chica intenta asesinar a Samantha pero Samantha es más rápida y cierra la puerta Después de eso Samantha ya no intenta hablarle ni decirle nada a la chica Esta chica está gritando y poco a poco su voz se va apagando Samantha abre la puerta y va hacia la cama de la chica en donde encuentra un gato Y este se vuelve su único consuelo En un momento posterior Samantha se levanta y recupera el conocimiento Pero ahora está en una cama de hospital y con un médico de frente Y ella le pregunta al doctor qué está pasando Pero el doctor le contesta fríamente que esto es un juego y que él la secuestró Cuando ella tenía 15 años Ya en otra escena de la película aparece Bruno Un detective que buscó ferozmente por años a Samantha La única pista que Bruno tiene es que un hombre con máscara de conejo se llevó a Samantha Se mete en la casa del hombre la máscara pero una mujer lo golpea fuertemente por la espalda Bruno queda inconsciente al levantarse se da cuenta que arriba están discutiendo Y de repente ve que la mujer está muerta Ahora el hombre que mató a la mujer baja hacia el sótano Pero Bruno lo está esperando así que lo golpea y huye Al salir en precipitada carrera Bruno solo coge las llaves y se olvida de su cartera Con la foto de su familia Y aparece una foto en escena de dos niños Donde uno es el doctor que tiene secuestrada a Samantha Y otro es el hombre de la máscara de conejo El hombre del orfanato le dice a Bruno que son dos huéfanos que se escaparon El hombre le dice a Bruno que desista de atraparlos porque ellos son muy peligrosos Bruno no desiste así que llega a su casa y encuentra a su esposa muerta Ya que al escapar rápidamente Bruno olvidó su cartera Ya Bruno muy enfadado va hacia la casa del hombre de la máscara Y lo encuentra en la bañera con una herida muy grande en el estómago Este le dice a Bruno que él no asesinó a su esposa sino fue su amigo de la infancia Pero Bruno empieza a sentirse mal así que a este le da un infarto y muere Y de repente vemos al asesino que llega y toma la grabación que Bruno le había sacado a él mismo Ya en otra parte de la película Samantha le pregunta al hombre que le secuestró Que como se llama A lo que este le responde que es el Dr. Grimm pero eso ahora ya no tiene mucha importancia Ya que él va a asesinarla inyectándole veneno directamente en el suero El doctor le dice que se tranquilice que todo va a estar bien Pero Samantha al darse cuenta de que él la quiere matar lo único que opta por hacer es defenderse Así que coge y lo patea Se levanta como puede y corre hacia la otra habitación donde hay un mapa Ya que el doctor le había hablado de este mapa recoge el mapa y corre como puede Encuentra una escotilla en la parte de arriba sube y la sierra dejando su secuestrador adentro Samantha se pone de pie y logra escapar Bueno mi gente ese ha sido el resumen de hoy Ya sabes no olvides suscribirte para que esta pequeña familia siga creciendo Nos vemos en un próximo resumen